¡Vamos, vamos! ¡Ibal, Ibal! ¡Cállate el área! ¡Cállate el área! ¡Vate el 14, Ibal! ¡Vamos, vamos! ¡Vení, vení! ¡Fural, Fural! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ven, ven, ven! ¡No pases, fuertes! ¡Vale, vale, que seguimos! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos, aquí hay un campeón! La próxima cambia, juez. ¡Dale, Leon! ¡Dale, dale! ¡Achugao! ¡Toda! La próxima. ¡Dale, que no salas, que no salas! ¡Subilo, subilo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Seth! ¡Dale, dale! Domingo, cambiéla Domingo, cambiéla Domingo, cambiéla Domingo, cambiéla Domingo, cambiéla ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 Parado, parado, parado. ¿Qué está nuestra? Parado. Atrezo al 5 hoy. Vení, vení. Marca, vení. Está ahí, está ahí. Está ahí, Fede. Bien, miren ahí, Branca, barrio 1. Bien. Parado, parado, Fede. Parado. Aguenta, aguenta, ordenate. Ordenate. Bien, parado. Bien, parado. Bien, parado, arriba. Víjala, corre, Lucas. Víjala, fúmula. Víjala, fúmula. Sí, está entiendo. Medio. Parado, Fede. Parado, Lucas. Parado, Rufito se fue. Parado, Parado. Parado. Esperalo a Lucas a hacer si... Parado, Rufito. Acabó desde todos. Mal va. Ahí si te pasa el rebote de Lucas. Elfiu, subiré un poco más. Abriste. Corre un poco más de sangre. Vamos a ir, Elfiu. Parado, Fede. Segundo palo. Y ahora. Dale, dale, dale. Concentremos con la marca. Dale, que estamos bien. Contenemos con la marca. ¡Gracias! Vámonos. ¡Dale, Fede! ¡Dale, Fede! ¡Dale, Fede! ¡Dale, Fede! ¡Dale, Fede! ¡Dale! Bien, Tommy! No, la bucha está por hecho. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a levantar. Vamos a levantar. ¿No me la peorás? Compia atento ahí, boludo. Pensá que siempre tenemos que pasar. Sí, sí. ¡Obrano! ¡Ahí sí! ¡Bien, Clayton! ¡Carga el área, carga el área! ¡Carga el área! ¡Lupa! ¡Una pausa! ¡Arco! ¡Arco! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Ahí estamos, Juan Vidaly. ¡Terminalo! ¡Sobrale, Alan! ¡Sobrale, Alan! ¡Bien! Está Alan Bien, Sergi Una pausa, Sergi Muy bien, Muchachos, Muy bien, La Vuelta ¿Listo? ¿Ya está, Lucas? La Vuelta, La Vuelta Con el 5, Lucas, Con el 5 El segundo palo, Plane Es eso, Lucas Bien, Lucas Ahí está, quieto, Lucas Ahí está, quieto 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 ¡C Maharal, Receta! ¡Corre, corre! ¡Fuera, Macela! ¡Fuera! Macela ¡Fuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tranquilo, güey! Vamos, vamos, dale Tranquilo, juega el cambio Júli, Júli Júli No, 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 no Niña Malo, malo Está muy solo ¡Gracias! 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 ¡Arriba, Cécil! ¡Anda, Balma! ¡Gracias! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien! ¡Ahora entra, muchachos! ¡Bien, preparate para el lote! ¡Bien, palma, pobre! ¡Señor, puerto, puerto! ¡Fuerte! ¡Mandale atrás, Mariano! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Pues detrás de la montaña de Bogotá! ¡Gol! Más atrás, eh, más atrás Al medio, al medio Cucho, Besan, Cucho ¡No juegan! ¡Juan, Juan! ¡Adelante la pelota! ¡Celcy, Celcy! ¡Adelante la pelota! ¡Dale bola, dale bola! ¡Vamos bien! ¡No! ¡Ya saqué! ¡Mirate la pena! ¡Laucha! 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 ¡Da la barrera! ¡Fuerce! ¡El arquero no me lo están! ¡Atento a este Laucha pero en la barrera! ¡Y juega más! ¡No se muevan! ¡Ahí está! ¡Abrino! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ven! ¡Arco, arco, arco! ¡Un segundo! ¡Jueves cambio! ¡Palma! ¡Bien y parás! ¡Ale, Ale, Ale! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, Ale, Ale! ¡Vamos! ¡Vamos, Ale, Ale! Vamos a pintar, vamos a celebrar un poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.